Están a punto de escuchar un sonido y estilo único en la música típica panameña. Es el acordeonista con más de 40 años de vida artística. Y hoy tienen el placer de estar entre ustedes. Todos lo conocen como el León Montañero. Están preparados para disfrutar de éxitos a otro nivel. Con ustedes, aquí está el León Montañero, Leslie Santamaría y el alma montañera. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Llevo, levo, 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 levo! ¡Llevo el León Montañero! ¡Ya llevo el León! ¡Ya llevo el León! ¡Llevo! ¡Llevo el León Montañero! ¡Al gimnasio de Chiriqui Grande! ¡Y se escucha la rujiva! ¡Así ruge el León Montañero! ¡Llevo, levo, 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 levo! ¡Llevo, levo, 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 levo! Y a través de fiesta con mi acordeón, mi acordeón estéreo, y a través de la cámara de Kelly Récord, aquí estamos con el león que sigue rugiendo, Leslie Santa María. A través de mi acordeón estéreo, de fiesta con mi acordeón, en Chiriquí Grande, para Panamá y el Mundo, buena noche, la presentación de Leslie Santa María. Sigue rugiendo, le vamos a traerlo como fue. 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 Y de fiesta con mi acordeón desde el gimnasio de Chiriquí Grande. Acá nos estará acompañando allá en cabina el DJ Fantasma. En la parte técnica, Pedro Díez. Acá estará en compañía de Ricardo Bonilla y de Paya Ruiz. Y Jaime Rodríguez. Para los oyentes de mi acordeón estéreo, de fiesta con mi acordeón. La presentación de Leslie Santamaría y el Elma Montañera. Coméntelo, Ricardo Bonilla. Ahí aclaro que sí, por parte de fiesta con mi acordeón, Katia Lorena Pití. Por acá también nos acompaña Kelvin Récord. El saludo cordial. Así que vamos a iniciar. Venga Paya Ruiz en esta hermosa noche. Para bailar y gozar la buena música típica panameña. Iniciando el set, el temible León Montañero, Leslie Santamaría. Buenas noches, colega. Ricardo Bonilla, mi amigo Ceballos. Saludos, la bienvenida. Claro que sí, Eduardo del Cibol, tal cual estaba ya prometido, anunciado. Ahí está lo que estaban esperando el público presente. Hoy tremendo, tremenda presentación entre dos grandes artistas de la música típica panameña. Por acá, el León Montañero, Leslie Santamaría. Por acá, por esta tarima, el dúo de oro de Jorge y Malvino Gómez. Hoy, para brindarle una excelente noche, viernes 23 de febrero, a través de la página del Facebook Live de fiesta con mi acordeón Instagram de Leslie Santamaría. Estaremos a través del TikTok de Kelvin Récord, llevándole todo. Un encontraseñimiento en grande, gracias al patrocinio del tercer aniversario de promociones y eventos Archibol, desde el gimnasio municipal de Chiriquí Grande. Vamos entonces a gozar, porque ya está listo el león que sigue rugiendo, el rey de la selva típica en Panamá, con la primera melodía de la noche que da inicio a este tremendo evento, organizado por promociones y eventos Archibol. Sean todos cordialmente bienvenidos a gozar y a disfrutar otra excelente noche llena de alegría, llena de buena música. Jorge y Malvino Gómez, el dúo de oro y Leslie Santamaría y el alma montañera. Vamos a gozar entonces, saludo a toda mi gente que está en sintonía, a través de las tres páginas de las redes sociales, por el Instagram de Leslie Santamaría, por la página del TikTok de Kelvin Récord y también por el Facebook Live de fiesta con mi acordeón. Vamos entonces al montañero preparado con el primer tema. Aquí está, de la autoría de Humberto de León, vamos a gozar, tema titulado No me importa tu pasado. ¡Ay, hombre! Mi amor no sientas pena por tu pasado mujer Para mí no hay problema, yo te quiero con locura Para mí era la locura, tú me dabas comprender Fue tu falta de experiencia, lo que te llevo en terror Tu juventud por tu inocencia, ven por los malos consejos Migo malo que te hicieron, ya estaré tomándolo Migo malo que te hicieron, ya estaré tomando Viva de la malicia, mi amor que voy a dejar Mándame tus caricias, mi amor, yo te voy a entender Migo malo que te llevo en terror Migo malo que te llevo en terror Música Música Libertando papá Dios te va enamorado Música Yo sigo enamorado De ti amor Adiós Música 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 ¿Quién te espera por tu pasado, mi fe? Para mí no hay problema Yo te quiero con locura Para mí eres la locura Tú me debes comprender No es tu falta de experiencia Que te lleva a ese error Tu juventud, tu falta inocencia Vamos por los malos museos Mi joven, lo que quisiera Quisiera entonándolo Mi joven, lo que quisiera ¿Quién te espera por tu lado? ¿Quién te espera por tu lado? Viva Venezuela, malísima Mi amor, ¿qué voy a hacer? Déjame tu apariencia, me llego a dar y intenta me entender Dime que yo te niego, se rompe tu amar Quiere llegar a viento y uno ya va a amar Dime que yo no te arriesgo, me haga bien fallar Déjame tu apariencia, me llego a dar y intenta me entender Dime que yo te arriesgo, se rompe tu amar Quiere llegar a viento y uno ya va a amar Dime que yo te arriesgo, se rompe tu amar Déjame tu apariencia, me llego a dar y intenta me entender Dime que yo no te arriesgo, me haga bien fallar Dime que yo no te arriesgo, se rompe tu amar Yo sigo enamorado No importa tu pasado Yo sigo enamorado 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 ¡Adiós! ¡Adiós! De hoy en los cerros de la comarca, el recuerdo tengo yo, en sus paisajes incomparables, mi corazón se enamoró. ¡Adiós! ¡Adiós! Una muchacha de la hermosa, su mirada me cautivó, en corto tiempo, en aquel romance, siempre lo recuerdo yo. ¡Linda! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A disfrutar y a gozar de las melodías del León Montañero y las melodías del dúo de oro de Jorge Marvino Gómez en vivo y en directo. Desde este escenario amplio hay mobiliario, hay mesas, hay silla, hay de todo. Hay cerveza bien fría, hay seco herrerano, el espíritu de Panamá y todo lo que usted necesite para brindar, para compartir esta excelente noche acá en este escenario, en este lugar donde estamos ubicados a gozar y entonces de dos grandes artistas de la música típica panameña. Y estamos también a través de tres grandes páginas de las redes sociales, Instagram de Leslie Santamaría 01, también a través del TikTok de Kelvin Récord y a través del Facebook Live de Ricardo Bonilla de fiesta con mi acordeón en vivo y en directo de este escenario. Mañana el León Montañero bajamos rumbo, rumbo para Rincón de las Palmas allá en la provincia de Benaguas, en otra gran presentación con el Rey de la Selva típica en Panamá, el León Montañero y toda la manada de leones para llevarles otra excelente noche llena de alegría, llena de buena música. Para el día 8 de marzo estaremos ubicados, lo ponemos al día 29, estaremos ubicados en el Gran Casino Big Twin allá en la ciudad de David. Para el día 1 de marzo viajamos rumbo a la costa atlántica de Colón, Jardín El Quisquilloso en Sabanitas de Colón con la empresa Maritzel. Para el día 2 de marzo viajamos a la 24 de diciembre, Jardín El Canajagua, allá en la 24 de diciembre. Para el día 8 de marzo estaremos ubicados en el rancho comunal de Cañaza de Punta Peña. Para el día 9 de marzo viajamos a la hermana República de Costa Rica, allá en el Jardín Mi Guachito, en Progreso de Conte, en el sur de Costa Rica. Para el día 10 de marzo vamos rumbo entonces allá al área de Baitung. Vale, el Guachito, para el día 10 estaremos ubicados en Baitung, allá en la provincia de Chiriquí. Así que ahí están las presentaciones del rey de la célula típica en Panamá, El León Montañero que sigue rugiendo y sigue brindando la alegría a todos sus amigos a nivel nacional. Agustín Navarro, mi colega y hermano de la pioná típica y de Cube Stereo en sintonía. Saludos compadre, bendiciones para usted y toda su familia y a toda esta gente buena que está en sintonía. Posteriormente le enviamos el saludo. Oiga compadre, Rodrigo Flores, mi hermanazo Chispa. Saludos, bendiciones, pero antes por acá mi colega Jaime tiene las palabras y después el pase para mi hermanazo, Rodrigo Flores, el Chispa. Oiga Navarro, saludo te manda el Chispa. Flores, por acá estamos, por acá estamos, por Chiriquí Grande, en la provincia de Boca del Toro. Jaime Rodríguez. Como no, gracias Paya Ruiz, antes de darle continuidad al colega Flores. Gracias a la gente que está por acá apoyándonos en esta tremenda fiesta con el amigo Eduardo Archibol, promotor del evento folclórico panameño. Gracias a la gentileza y el patrocinio de Renato Santo Oremú, honorable alcaldesa Jessica Romero, honorable diputado Abel Becker, honorable alcalde Rosalía Ellis Beligó, licenciado Ubaldo Vallejo, doctor Marcos Jiménez, Alan Oseguera, candidato a la alcaldía de Changuirola, el popular Adán Alanchi, Marixa Santos, también el profesor Daniel Serrano, que nos honra con su grata presencia como promotor también, y uno de los grandes seguidores, patrocinador oficial del evento de esta noche. Ya viene Jorge Ibalmiro Gómez, le corresponde el set a estos artistas, el mano a mano esperado en Chiriqui Grande, lo más grande en el gimnasio de Chiriqui Grande. Saludos, la gente que está por acá, desde Santiago de Beraguas, los capitanes de diferentes aeronaves están hoy por acá acompañándonos, y sobre todo el amigo Spiegel, que hoy nos honra con su grata presencia. Vamos a la música y vamos allá a la otra tarima donde está el colega Chispa Flores. Y como dice Chispa. Saludos a todos nuestros amigos reunidos aquí en el gimnasio municipal en Chiriqui Grande, donde inició Leslie, Santa María y la Maná de Leones, y acá el dúo de oro de Panamá de Jorge Balbino Gómez, junto a Michael de Jesús Cárdenas Vargas, los locutores. Hay bastante por allí. Un saludo especial para todos, desde el primero hasta el último, y desde el último hasta el primero. Era de fiesta con mi acordeón. Siempre los veo, siempre les escribo, y hoy tenemos la oportunidad de estar en vivo junto a ellos. Katia Lorena Fití, un saludo muy especial. Y, por supuesto, Ricardo Bonilla. Allá nuestros amigos, verdad, también de toda la locución, mi acordeón estéreo también. El saludo muy especial. De igual manera, todas las redes sociales. Y ahí vamos, poco a poco. Tenemos toda la noche, ahí parte de la madrugada para saludarles. Buenas noches para todos. Soy Chispa Flores, junto a mi colega Chiqui Esculero. Le decimos adelante que vienen los colegas locutores encargados de la transmisión. Hoy es un placer poder saludarle. Don Chispa Flores, tener la oportunidad de estar en el mismo escenario, a través de mi acordeón estéreo, de fiesta con mi acordeón, Ignacio de Chiriqui Grande, con el dúo de oro, Jorge y Balbino Gómez, en esta oportunidad, después de haber escuchado a León Montañero, Leslie Santamaría en el primer set. Es hora de continuar el espectáculo. Venga, Omar Ceballos, por parte de fiesta con mi acordeón, Katia Lorena Pitti, Ricardo Bonilla. Muchas gracias, Ricardo Bonilla, y a Colella Flores, y al distinguido público, presente en esta noche del viernes, fin de semana, la presentación de Jorge y Balbino Gómez, mano a mano con Leslie y Santamaría, directamente desde Chiriqui Grande. Dos grandes artistas, van a llevarle lo mejor de su repertorio. Usted lo va a escuchar, a través de mi acordeón estéreo, para Chiriqui, Veraguas, Boca del Toro, toda la comarca, norte, sur y norte de Costa Rica, y sur, y, costa abajo de Colón, y en el mundo, que nos sintonizan vía internet. Gracias, buenas noches. Viene la presentación de Jorge y Balbino Gómez, aquí en el gimnasio de Chiriqui Grande, Ricardo Bonilla. Bueno, todo está listo y preparado, viene la presentación formal, de Jorge y Balbino Gómez, junto a Michael, de Jesús Cárdenas Vargas. Saludos Panamá, un saludo antes de todo, para la gente de la Fonda, a la costeña, que cocina muy bueno y sabroso. ¡Ajá! ¡En vivo y en directo! ¡Y señor! Gignancio Municipal, ¡en vivo! ¡Y dice! ¡Señoros y señores! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡El que tenía que llegar! ¡Junto hermano a mano! ¡Aquí está! ¡Nada más y nada menos que... ¡Arge! 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 ¡Baldino! ¡Baldino, dame, sí! ¡Michael! ¡Michael Cárdenas! ¡Para Panamá! ¡Y el mundo! ¡Por mi acordeón de estadio! ¡Y de fiesta con mi acordeón! ¡Sí señor! ¡Esta es la presentación de... ¡Farge! ¡Baldino, dame! ¡Michael Cárdenas! ¡En el acordeón! ¡De decir que grande! ¡A través de fiesta con mi acordeón! ¡Y mi acordeón esterio! ¡Es la hora de gustar la buena música típica de Panamá! ¡Acero! ¡Mendúo de oro! ¡Ingesto de Chiriquí Grande! ¡Para Panamá y el mundo! ¡Por mi acordeón! ¡Mi acordeón esterio! ¡Esta es Michael Cárdenas! ¡Ahí! ¡Muema! ¡Muema! ¡Felices! 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 ¡Muema! ¡Muema! ¡Felices! ¡Gracias por ver! 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 Contigo a vivir Resumida yo la llamaré Cada vez que me hago venir La canción me dedicaré Que usted se acuerde de mí Resumida de madalas Vestida de fantasía Y que tanta belleza en ti Que te hizo lindar con la triste mía Resumida yo la llamaré Cada vez que me hago venir La canción me dedicaré Que usted se acuerde de mí Resumida de madalas Vestida de fantasía Y que tanta belleza en ti Que hizo lindar con la triste mía La canción me dedicaré Es presumida, es presumida Es presumida cuando pasa por la esquina Es presumida, es presumida Es presumida cuando pasa por la avenida 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Yo no pierdo nada, la que pierde es ella, me echará la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la que pierde es ella, me echará la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Y la culpa a su mala estrella Y la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Yo no pierdo nada, la culpa a su mala estrella Leni Santamaría, allá en Alto Progreso de Conte Costa Rica Para el día 10 estaremos con Manuel Lenito Vargas y la maquinaria Plumas Negras en el área de San Félix. 16, retornamos a la marisquería Ibargón Chicha en Chiriqui Grande. 22 de marzo, estaremos en Cerro Puerco con Gran Cantadera. 23 de marzo, estaremos en Cantadera y Carlos Vín en Punta Peña de Riscó. 24 de marzo, Gran Cantadera, Van y Discoteca José en Chaguinola. Cumpleaños de Kelinette Miller. Y el día 30 de marzo estaremos en el área de Puerto Armuelles, Acuarios Amar. Venga Jaime Rodríguez porque aquí lo que sobran son locutores. Muchas gracias, muchas gracias colega Chiqui, muchas gracias colega Chispaflores, muchas gracias colega mi hermano y amigo que nos encuentran hoy, mi amigo Omar Ceballos de mi acordeón estéreo, mi gran hermanazo también Ricardo Bonilla. Quiero darle las gracias a la gente que hoy nos respaldan con la música de León Montañero, al igual que de Jorge Ibalvino Gómez, el dúo de oro, dígame. Sí, aquí sí se puede, ¿cómo no? Sí, con Jorge Ibalvino sí se puede, dice. Los tragos de antioqueños en la puerta ahí, hay unos british ahí. A mi hermanazo Trito Belcler, mi señora. Bueno, a nombre de los patrocinadores, Renato Santo Oremú, honorable alcaldesa Jessica Romero, honorable diputada Belmequer, honorable alcaldesa Rosalía Ellis, licenciado Juventus Vallejo, doctor Marco Jiménez, Alan Poseguera, Maritza Santos, profesor Daniel Serrano. Todos estos son patrocinadores oficiales de este evento en el mano a mano esperado en Chiriquirante, Chispa Flores, por mi acordeón estéreo. Y de fiesta con mi acordeón. En diciembre cosecha. Señoras y señores, a esta hora aquí está, de Daniel de la Cruz, Moama. ¡Ay, Pepito! ¡No hay más, jefe! 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 Así, au No hay más para enamorarte Siempre dio una historia de amor incesante De todos los momentos que hemos convertido Los chistes de niños de los que reí De la guerra del mal y muchas cosas más Con hermosa historia y la vivo contigo Como un gran testigo De todo lo que amarga este sentimiento Es más amor que no me cabe en el pecho Que me hace pensar que esa tarde está en realidad ¡Uno, mamá, mamá! Y por amor que tengo más pasión Que Romeo y Juliet Aunque más se lo pueda superar Lo que tendrá el creador Es que tú eres como el aire Borja en la vida Que me permite seguir disfrutando De este gran amor Y por amor que tengo más pasión Que Romeo y Juliet Aunque más se lo podrás superar Porque te tendrá el creador Porque tú eres como el aire Borja en la vida Que me permite seguir disfrutando De este gran amor ¡Vaya, bebito Miller! ¡Vaya, bebito Miller! Pido a Dios que está en el cielo Que proteja nuestro amor Gloria a mi vida por tenerte siempre Dueño de mi corazón ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Mil poemas te canto yo Tan solo para enamorarte Una cosa de mi canción ¡Viva, santa, nariz amarte! Mil poemas te canto yo Tan solo para enamorarte Una cosa de mi canción ¡Viva, santa, nariz amarte! Agárrate, papi, agárrate Llévala, rico, llévala, llévala ¡Viva, santa, nariz amarte! ¡Viva, santa, nariz amarte! Y este poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción Este poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción ¡Viva, santa, nariz amarte! 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 Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo lo amaba, yo soy grata Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo lo amaba, yo soy grata Se volvió Se volvió Tanto que yo lo amaba Tanto que yo lo amaba Tanto que yo lo amaba ¡Epa! ¡Muscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Es una hermosa historia y la vivo contigo Nos sufremos como gran testigo De todo lo que amarga este sentimiento Hermoso amor que no me cabe en el pecho Y en el sentencia que está en la eternidad Mejor apartaste con más pasión que Romeo y Juliet El que más se lo pones un verano que te da el criador Es que tú eres como el aire, el oro que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Mejor apartaste con más pasión que Romeo y Juliet El que más se lo pones un verano que te da el criador Es que tú eres como el aire, el oro que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Es que este amor se ha vuelto una dimensa y no puedo negarlo Y tú eres tan bonita, no sabes cuánto te amo ítame de este gran amor Te pido Dios que está en el cielo Que proteja nuestro amor La vida por tenerte siempre Un año en mi corazón Mil poemas que canto yo Tan solo para enamorarte Una moza de mi canción Mi deseo de ganar de amar Mil poemas que canto yo Tan solo para enamorarte Una moza de mi canción Mi deseo de ganar de amarte ¡Vaya, confío! ¡Ay, bien, poquete! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Ay! Este poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción Este poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción ¡Viva la muerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Duro! 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 ¡Ay! ¡Duro! 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 Este es sintonía de mi acordeón estéreo y de fiesta con mi acordeón de mi colega hermano Ricardo Bonilla. Claro que sí, anuncio político pagado por ambas estaciones, porque el tribunal está ahí, ojo al Cristo, compay. Óyeme, tengo que recordarle que mañana de fiesta con mi acordeón viaja a Bahía Onda, con la música de Carlos Vini y el Orgullo de la Comarca. El día uno nos vamos para Chame con el campeón de la Liga, Chiricano Ari Ramos, y el día dos estaremos en el bar Don Chicho con Ari Ramos y el Nueva Sensación, el nueve. Nos vamos para Alto Progreso de Conte con el León Montañero, Lely Santamaría. Este es en el lado costarricense. Gracias, Don Chipo Flores. Bueno, estamos gracias al trago antioqueño también, el saludo especial, la gente de trago, los tragos antioqueños, el guaro que está de moda. Queremos decir que estamos a nombre del cristal, verán los tragos también, las cervezas bien frías y mucho más. Seguimos antes de que vengan los colegas allá, donde está Lely Santamaría, el león que ruge. Ok, ya vamos con el amigo Paya Ruiz. Oiga, la cocina, ahí está la gastronomía, está la carne asada, el pollo asado, las papas fritas, también están las brochetas, están lo que es las empanadas, las hojaldras, todo, todo. Allí usted vaya a visitar lo que es la cocina, aquí en el gimnasio de Chiriqui Grande. Adelante, Adelante, Paya Ruiz. ¡Llegó! ¡Ajá, ahí está Pepito, mire el saludo! Para él, para su distinguida esposa, Giovanna, de la gente de Almirante, el sastre de sastre, compadre. Dígamelo, compadre. Y el amigo Antonio Eibar también por acá presente. Y ya todos los amigos, damas y caballeros que están reunidos dentro de ese escenario, bienvenidos, son. Antonio Eibar, como la bracha, saludo. ¡Gracias, colega Ceballos! Gracias, Paya Ruiz. Aquí estamos en el gimnasio de Chiriqui Grande, con la presentación de Lely Santamaría y Jorge Ibalvino Gómez. Usted lo escucha a través de mi acordeón estéreo. Y de fiesta con mi acordeón. Ya se escucha el registro de ese acordeón al estilo de Lely Santamaría para el público bailador. Por los oyentes que están disfrutando de la presentación, el saludo muy especial. Bien, el siguiente tema musical. Para los presentes lo anuncia el colega Paya Ruiz. Todo lo que ha sido, Marce Bayo, de mi acordeón estéreo. Y de fiesta con mi acordeón. TikTok de Kelvin Rico, el Instagram de Lely Santamaría en vivo y en directo con todos ustedes, amigos y amigas que están en su residencia, en su trabajo y los que están reunidos acá en el escenario gimnasio municipal en Chiriqui Grande. Viene el rey de la selva típica en Panamá. El compañero, hermano, saludo. Oiga, mi gente de Coclecito, los que están por aquí también en residencia, acá en Chiriqui Grande, saludo. El amigo Casi, Casi. Casi, mira, compadre. Rato que no lo mirábamos. Saludo, compadre. Vamos entonces. El hemos quedado preparado en su segundo set para brindar y guasar a todos ustedes reunidos acá para la música típica panameña. Ahí están los registros, porque viene una melodía de la autoría de Dani Cáceres. El León Montañero junto a todas. El alma Montañero les regala tema titulado Me comparas con tu ex. La música típica panameña. ¡Gracias! 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 ¡Que logrile si uno no es mal, estoy condenado de tu vez, estando en mi conos son como mar, y dirás que soy mejor que él. Quiero que le dices un mensaje Ese condenado le tuve Que conmigo no fue como nadie Y viva que soy mejor que él Cierto, cierto Quiero que le dices un mensaje Ese condenado le tuve Que conmigo no fue como nadie Y viva que soy mejor que él Quiero que le dices un mensaje Ese condenado le tuve Que conmigo no fue como nadie Y viva que soy mejor que él Sin duda Quiero que le dices un mensaje 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 Es una cosita rica, dile que te sentes encantada, dile que es lo que más soy artista y dile que estás más enamorada. Así que no. Me comparas con tu ex, porque no padezco a él, me comparas con tu ex. Porque no padezco a él. 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 ¡Vamos rodiendo, me voy! 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 ¡Vamos rodiendo! ¡Vamos rodiendo, me voy! ¡Vamos rodiendo, me voy! Que la mamacita rica Que te siente cantada Que la cama soy artista Que te tengo enamorada Que la mamacita rica Dile que te siente cantada Dile que la cama soy artista Dile que te tengo enamorada Dile que te tengo enamorada Vengo para cantar Porque me parezco a él Es lo mujeriero Quiero que le dejes este mensaje Está condenado de tu ex Que conmigo goza como nadie Y dime que soy mejor que él Quiero que le dejes este mensaje Que sea condenado de tu ex Que conmigo goza como nadie Y dime que soy mejor que él Y dime que lo dejes este mensaje Y dime que lo dejes este mensaje Que la mamacita rica Que la mamacita rica Que te siente cantada Que la cama soy artista Que te tengo enamorada Que la mamacita rica Que la mamacita rica Dile que te siente cantada Dile que la cama soy artista Y dime que te tengo enamorada Que la mamacita rica Que la mamacita rica Que la mamacita rica y así y ruge y ruge león montañero el rey de la selva típica en Panamá desde el Chiriquí Grande para Panamá y el mundo como dice león, pongo el sentimiento si, 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 si ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay hueva, traiganlo oiga que bien me comparas con tu ex tremenda melodía de la autoría de Dani Cáceres el rey de la selva típica el león montañero sigue rugiendo y sigue marcando su territorio ¿con qué? con sus temas típicos a nivel nacional Omar Alfredo Mariano dígame compadre la cuñada Johanna Oda la gente de Llanos ay, mi compadre ha venido desde Llanos Sánchez de Aguadulce directo al Chiriquí Grande hoy, dime Miguel dice Kelvin Récord que le gusta las cantantes de Lely y la de Jorge y Balvinos también ¿ah, sí? ¡ay! óigame ¿cómo va a ser? quiere llevársela a las dos ¡oh! bueno, pues, mire usted saludo para Ariel saludo para Ariel Jessy hasta Panamá está en sintonía vaya Ariel Jessy allá en Ciudad Capital en sintonía oiga, por acá queremos antes que venga mi colega Ricardo Bonilla desde fiesta con mi acordeón pasar una publicidad de dice por aquí saludo a todos los clientes que se encuentran esta noche de parte de la marca reconocida a nivel nacional Roadmaster ella es líder en tíner en aguarrás en querosín en lubricantes y muchos productos más no pida exija sea Roadmaster hey, Roadmaster allá en la ciudad de David eso está al lado de ¿usted sabe dónde está el Roadmaster? ah, así que cuando usted visite la ciudad de David vaya y busque esta empresa que se dedica a distribuir tíner querosín lubricantes y muchos productos más allá con la amiga la amiga Mirna Jované Mirna Jované ah, Mirta 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 la amiga Mirta Jované así que visite Roadmaster en inglés para que entienda compadre yo no sé explicar mucho inglés pero ahí voy voy con cuidadito confecciones Pepito la gente de Almirante por acá presente también a 15 minutos así que ya está la gente buena de aquí de Almirante así que por acá saludo a toda mi gente que está en sintonía y que nos están escribiendo el 6440 oiga tenemos tantas tantas pero tantas amistades acá presente colegas de la radio emisora mi acordeón estéreo de fiesta con mi acordeón estamos a través del Instagram y a través del TikTok de Kelvin Récord así que por aquí vamos a ver si podemos enviarle unos saluditos a esos amigos que nos han reportado en sintonía por acá a la fula Mari Piques hasta Caldería le enviamos el saludo también a Altín Santa María rugiendo con el león montañero la Pocahontas 40 le enviamos el cuidadito los saludos también por acá está en sintonía Maribel Cedeño allá en Cerro Iglesias de la comarca por acá también saludos para Miguel para Humberto Dani Cáceres Chombito y todos de parte del decreto Schwab la gente de Talamanca Costa Rica dígame Miguel vamos a saludar al negro que le gusta el típico Antonio Eduardo muy bailador de almirante vino hasta acá mira gracias el moreno bailador gracias gracias como no así que toda esa gente buena que está en sintonía saludo negro negro no no yo digo moreno con respeto al negro oiga Dalí Sánchez saludo para también para Vigdalia y el amigo Luis 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 Víquez también el saludo que están por acá gozando bailando y a otros le dio calambre así que para adelante para allá ni para atrás coge impulso compadre Ricardo Bonilla reiteramos el saludo al amigo Pepito Miller confecciones Pepito el amigo Palle Ruiz luce los pantalones de confecciones Pepito oiga oiga por acá el saludo para el gran Tato también está en plena sintonía a esta hora la madre Mariana Arauz en sintonía total la profesora Rosa Mayela Santos de Gómez también en sintonía a esta hora de la noche por allá los hermanos Díaz oiga los doctores Díaz de parte de Katia Lorena que le envía el saludo oiga la cocina de la tía les ofrece aquí mismo ustedes aprovechen la gastronomía bocatoreña con hamburguesa parrillero pollo asado pollo frito puerco ahumado frituras brochetas y el popular sancocho así que todos a la cocina para disfrutar de la gastronomía bocatoreña así que gracias a todo este público oyente de mi acordeón estéreo de fiesta con mi acordeón y también Kelvin Récord y a través de fiesta con mi acordeón un artista que nuevamente vuelve con el acordeón en mano Leslie Santa María el potentoso alma bondañera gracias a la gentileza de Renato Santo Oremu honorable alcaldesa Jessica Romero honorable diputado Abel Becker honorable alcaldesa Rosalía Ellis Beligó licenciado Ubaldo Vallejo doctor Marco Jiménez Alan Oseguera Maritza Santo profesor Daniel Serreno también está la gente de Veraguas la gente de Cups Rider saludo al capitán Fábrega capitán Bosco capitán G y al capitán Spiegel que nos honran con su grata presencia gracias por el respaldo porque ustedes forman parte de darle vida al folclore panameño señoras y señores hoy con la presencia del amigo Omar Mariano ya está preparado Leslie Santamaría y el Alba Montañera por mi acordeón estéreo y de fiesta con mi acordeón Kelvin Récord aquí está Payer Ruiz vaya Jaime anda clarito oiga René Vidal ya está sudando René Vidal hasta la provincia de Los Santos en sintonía saludo bueno gracias a esa gente buena que sigue las redes sociales que hoy están en directo en vivo desde el gimnasio municipal acá en Chiriqui Grande en el tercer aniversario de promociones y eventos Archibald vamos a la melodía porque ya está preparado el rey de la celda patípica en Panamá con otro bonito tema aquí está para todos ustedes el León Montañero junto al alma montañera con el tema titulado Costeños del alma ¡Viva! 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 Contempleando el mar ya me encantaba y se me vino a la mente a aquellos pueblos fue los costellos que llevo en el alma todos están presentes en mis recuerdos y se me parecen que bailo bajando a lo largo de esta linda costa y a lo único a los pueblos contemplando también aquellas hijas tan preciosas ¡Viva! ¡Viva! Siempre me recordar a Guasara y su linda feria pero ella es mi cantar tierra de gente noble y buena sus mujeres son lindas como las voy a olvidar mi corazón hoy les brinda este canto especial y tengo mis amigos todos mi alma les respetan por lo cual ella me impida no dejan sentir poeta a todos Dios les bendiga es mi sinceridad con mucha salud y vida sus sueños se hagan realidad no dejan no dejan no dejan no dejan Campeando, nos acompaña su misión Si a su pueblo va llegando se le alegra el corazón Si a su pueblo va llegando se le alegra el corazón Si a su pueblo va llegando se le alegra el corazón Si a su pueblo va llegando se le alegra el corazón Si a su pueblo va llegando se le alegra el corazón Qué bonito lo leuce, puto, pinto, bobe, pene, río, chiriquí, guay y azul, vaya onda y palmilla también. Míral de la borda y el color, que la tigre es mi ilusión, vaya rojo, vaya el sol, con los baños de tu inspiración. Míral de la borda y el color, que la tigre es mi ilusión, vaya rojo, vaya el sol, con los baños de tu inspiración. Ahí está la marca. Míral de la borda y el color, que la tigre es mi ilusión, vaya rojo, vaya el sol, con los baños de tu inspiración. Míral de la borda y el color, que la tigre es mi ilusión, vaya rojo, vaya rojo, vaya rojo, vaya rojo, vaya rojo. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Oígame! ¡Qué sentimiento escucharon con Corrión enamorado! Cuando de esta manera se le brinda tributo a esas bellas, bellas comunidades costeñas, costeñas del alma, de la autoría de Humberto de León y hoy, desde Chiriquí Grande para Panamá y el mundo, ahí está, el rey de la selva típica en Panamá, el león montañero, Leslie Santa María y el alma montañera. ¿Cómo dice el león? ¡Oca de sentimiento! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¿Cómo se hace? ¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Fuera! Para Panamá y el mundo, compadre. ¡Dibuja! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Tercer aniversario de promociones y eventos Archibald en vivo a través de diferentes páginas de las redes sociales. Facebook Live de fiesta con mi acordeón, TikTok de Kelvin Record, Instagram de Leslie Santamaría 01 y mi acordeón estéreo. Todavía está, ahí estamos en directo y en vivo desde este escenario porque sigue rugiendo Elia Montañero con el alma montañera y sigue brindándole también alegría el dúo de oro de Jorge y Balvino Gómez en vivo desde este escenario para todos ustedes, amigos y amigas que hoy se han dado cita por acá, que han llegado muchas amistades también. El gimnasio está con una concurrencia bastante, pero bastante agradable, que eso es indicativo de que han venido a gozar, de que han venido a disfrutar todas las melodías de estos dos grandes artistas de la música típica en Panamá. El rey de la selva típica, el león montañero, Leslie Santamaría, junto a Jorge y Balvino Gómez y el dúo de oro. Eduardo Archibald anda, compadre, por allí compartiendo, brindando con sus amistades. Llegó Pepito, llegó un sinnúmero más de amigos y amigos por acá a compartir en esta madrugada de el sábado. Ya estamos hoy a sábado, compadre. Venga por acá, mi amigo. ¿Cómo no? La bienvenida al doctor Hooker, que está por acá, mi amigo Félix Milton, la gente de Changuinola. Le damos esa bienvenida a ellos, que son grandes amigos, que nos siguen a través de las redes sociales y también nos siguen en las presentaciones en vivo y en directo desde el escenario. Doctor Hooker y mi amigo Félix Milton. Saludos, compadre. Bienvenidos son. Venga por acá, Jaime. A usted, Archibald. Gracias, Palle. Quiero darle la bienvenida a la honorable alcaldesa de Gironday, Elizabeth, perdón, Rosalía Ellis Belicó. Es la única que ha venido a compartir con nosotros. Ella es una de las personas que, por supuesto, nosotros siempre hemos agradecido de que cada vez que nosotros hablamos con ella. Y, bueno, la presencia de ella es muy importante, así que ella es la alcaldesa de Gironday y suplente a diputado de Chobraño Brombo. Ella está por acá con su equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias, mi hermanazo, Eduardo Archibald, promotor de este gran evento de mano a mano. Un mano a mano, no, acto para cardíaco a los que están en la parte de afuera. Prepárense porque viene el dúo de oro, les corresponde al dúo de oro. Y quiero darle las gracias a todos los muchachos de Santiago de Veraguas, que nos honran con su grata presencia. Y gracias por apoyar el folclor panameño. Al igual que al ex vicegobernador del área de Canquintú, el amigo Juan Pablo Palacio, que nos honran con su grata presencia. Todos ellos son gente buena de nuestro folclor panameño. Siguen los momentos alegres, dígame. Oriel, allá en la chorrera, saludo al colega de William Gutiérrez, alia Bicheta. Tremendo timbalero, colega, saludo cordial, mi gente buena. Oye, ¿cómo está mi colega Chispa Flores? ¡Jarjeta! Gracias, compañeros, saludos. Excelentemente estamos aquí en territorio de Chiriquí Grande. Junto a todo este público elegante que ha venido a disfrutar de la buena música típica panameña. Bueno, nos unimos al saludo de la alcaldesa. A ver, una bulla la gente que está junto, la alcaldesa. ¿Dónde está la gente? Ahí está. Esto está muy callado aquí, esto es fiesta. Señoras y señores, bienvenidos todos. El ambiente típico panameño. Lo autóctono, lo vernacular, lo del panameño. Aquí están nuestros artistas nacionales que se pasean por diferentes puntos del territorio nacional. El oriente chiricano y mucho más. Así que seguiremos informando por las costas, por el mar, van por cualquier punto, por doquier. Pero ahí estamos a través de mi acordeón estéreo y de fiesta con mi acordeón. Así que todos acordeón aquí, ataja, coge, que ahí va. Y no estamos mirándolo por el celular nosotros. Estamos en vivo. Estamos en la tarima junto a los locutores. Por acá, Katia Pití está allí. Katia Lorena, ¿cómo no? Katia Lorena Pití. Demonilla. ¿Es así? ¿Ok? Seguiremos informando. ¿Verdad? Vende mucho en la cabina también. Cuando usted está haciendo cabina, Katia está bailando y la gente ahí interactuando, ¿verdad? Divulgando. Porque las redes sociales, muy importante, mucha gente se conecta. Y el saludo de antemano. Así que todo está excelentemente bien por parte de las agrupaciones. Y el público sigue llegando paulatinamente. Se están ubicando. Y por acá, nuestros locutores estrellas también. Con el dúo de oro de Panamá. Y Lely y Santa María. Para Panamá, Chiriquí y el mundo entero. Así mismo es. Aquí estamos. En el gimnasio de Chiriquí Grande. La presentación de Jorge Ibalvino Gómez. Y Lely y Santa María. Para el público presente y oyente. Saludo. Ahora. Estaremos transmitiendo a través de mi acordeón estéreo. El 2 de marzo, Carolina Herrero en la Candelaria Chiquita. 3 de marzo, Cantadera en el Jardín Amistad. Jardín Amistad. En la Loma, a beneficio de Rubén Vargas. Ahí está Rigo, Mercado y compañía. Saludos para Rigo, Mercado y su hermano y su sobrino y su prima y su amiga por ahí disfrutando. Saludos a donde se encuentre. También estaremos el 16 de marzo en Chiriquí Grande, en el bar Don Chicho. Aquí nomásito. Así que allí estaremos el 16. El 17 de marzo, Manuel y Abdiel en la Feria de Tolé. Presentaciones o transmisiones de mi acordeón estéreo. Aquí estamos en el gimnasio de Chiriquí Grande. Estos dos grandes artistas que siempre llevan consigo lo mejor de su repertorio en cuanto a música típica panameña se refiere. Saludos a Katia Lorena Pitía donde se encuentre. Y con quien se encuentre. ¿Y qué será de Tabraba? ¿Tambraba? ¿Tambraba? Tiene la mejor música típica de Panamá. Ya se escucha ese registro. En el acordeón Michael Cardenas. Coméntelo. Ricardo Bonilla. Oiga, hasta Sacramento, California. Quiero enviarle el cordial de los saludos a Don Carlos Martínez. Originales, C4M en sintonía. Oiga, saludos para usted, Chico Flores. Parte de Katia Lorena. Oiga, antes de continuar, me recuerdo que la cocina me ofrece la hamburguesa, barrillero, pollo asado, pollo frito, puerto ahumado, fritura, brocheta, tancocho. La cocina de la tía. Hoy estaremos en Bahía Onda. Allá estaremos con Carlos Víguez. Véngase y pa' Flores porque viene el siguiente tema. Ahora viene un tremendo tren en uno a cargo del Lugo de Oro de Panamá. Te quiero todavía con Amigo Medicina y Amor Mío. ¡Oh! Yeah, 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 yeah Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años Hoy no sufriste por ti Y sé que cada instante te extraño Que tus recuerdos de años Me ayudaron a vivir Se fue la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría De compartir junto a ti ¿Qué ves? Que te quiero todavía Y dentro del alma mía Hay un lugar para ti Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años Hoy no sufriste por ti Y sé que cada instante te extraño Que tus recuerdos de años Me ayudaron a vivir Se fue la noche junto a aquel día Y se llevó la alegría De compartir junto a ti ¿Qué ves? Que te quiero todavía Y dentro del alma mía Hay un lugar para ti Y yo no quiero Que te amas después de mí ¿Por qué me muero? Si no estás cerca de mí Te soy sincero Que te quiero solo a ti Y me desvelo No más que pensarte en ti El mundo entero Noche a noche recorrí Mi pensamiento Se quedó conmigo aquí Solo esperando Para hacerte muy feliz Nunca te manches Porque no sabría vivir Y yo no quiero Que te apartes más de mí Porque me muero Si no estás cerca de mí Yo soy sincero Que te quiero solo a ti Y me desvelo No más que pensarte en ti El mundo entero Noche a noche recorrí Mi pensamiento Se quedó conmigo aquí Solo esperando Para hacerte muy feliz Nunca te marches Porque no sabría vivir Quisiera amarte mi vida Y que te quedes conmigo Princesita consentida Tan solo a ti te he querido Quisiera amarte mi vida Y que te quedes conmigo Princesita consentida Tan solo a ti te he querido Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la mañana, domingo a las 3 de la mañana, bienvenidos a la tabla. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, es el estilo y calidad de Jorge Ibalvino Rómez, el dúo de oro, en el encuentro más grande, en Chiriqui Grande, Lesslie, Jorge Ibalvino. ¡Vaya mi gente buena! Y el estilo y calidad no se improvisa. ¡Es un gran momento! ¡Un arte! ¡Una música! ¡Nuestro folclor! ¡Y nuestra melodía! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Ponle sentimiento a Chiqui! ¡Esa es tu palabra! ¡Y como dice mi amigo, Chispa Flores! Señoras y señores, es tierra de Chiriqui Grande, es mi hermano Mano espectacular, con la música típica panameña. ¡Aquí están los artistas que brillan! ¡La luz propia! ¡Su música es bailable! ¡Recorren el país! ¡Somos el dúo! ¡El dúo! ¡El dúo! ¡Feliz! 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 ¡ La que alegra tu vida Y por defiesa con mi acordeón Y Kelvin Récord ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Vaya, cupido! ¡Vaya, cacique! ¡Ah! 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 yo fui por allá afuera, cogí un aire y vidageníe ahí mucha gente, ya yo conozco muchos de los seguidores que están allí allí en el el Facebook Live y mucho más venga, venga, venga la foto dice en vivo gracias Jorge por publicar gracias por todo eso ajá, siembre que siembra cosecha seguiremos informando oiga con el siguiente tema ya vamos despidiendo lo que es la transmisión de parte de Fiesta con mi acordeón y mi acordeón estéreo agradeciendo a don Eduardo Archibaldi y por supuesto a los dos grupos musicales tanto León Montañero Leslie Santamaría, el alma montañera al dúo de oro de Jorge y Balvino Gómez, oiga y recordándole rápidamente que la cocina de la tía les ofrece gran oiga gran menú hamburguesa, parrillero, pollo asado, pollo frito puerco ahumado, fritura, brocheta y del delicioso sancocho usted lo puede disfrutar igual manera la cerveza cristal bien pero bien fría seco herrerano el sabor de mi gente oígame y por acá continuamos despedimos por parte de Fiesta con mi acordeón Catia Lorena Pití Ricardo Bonilla agradeciendo también al locutor de el alma montañera Paya Ruiz igual manera Omar Ceballos el amigo Chispa Flores Jaime Rodríguez el agradecimiento así que lo dejamos con la voz de Omar Ceballos para despedir también la programación y transmisión directamente desde el área de Chiriquí Grande Bocas del Toro Gignasio por acá claro que sí vamos a despedirnos dice el amigo Eduardo Archibol 10 balbó a la entrada general para bailar y gozar con los dos conjuntos grandes éxitos que vienen todavía a continuación solamente que ya quedan en circuito cerrado dice que la entrada 10 dólares para los que están allá afuera y quieran bailar con lo mejor de la música típica de Panamá a 10 dólares la entrada así que sí como no tiene la oportunidad de entrar pagar 10 dólares a bailar hasta que sacan los primeros rayos del sol sí señor aquí estamos en el gimnasio de Chiriquí Grande con estos grandes artistas que siempre llevan consigo lo mejor de su repertorio para los presentes y oyentes saludo muy especial que sigan disfrutando de estos temas de estos grandes artistas donde llevan llevan consigo lo mejor de su repertorio lo mejor de la música típica panameña usted lo escucha a través de mi acordeón estéreo y de fiesta con mi acordeón saludos a los que están en sintonía saludos para usted que está disfrutando de la señal allá en Veraguas y en la comarca el saludo muy especial los buenos días buenos días buenas tardes buenas noches para los presentes oyentes en diferentes partes del mundo que nos sintonizan a esta hora gracias viene otra melodía para los presentes comételo archivol bueno gracias colega bueno quiero agradecerle a el amigo doctor hooker desde changuinola de igual forma también félix milton el amigo pepito miller fotocopia baby de vianet y bianca del sobrino bianco que está por acá con nosotros que mata por ahí la honorable la honorable alcaldesa de gironday rosalía elis baby go está por acá con nosotros en la mesa número 304 por ahí está juan pablo y todas sus amistades también está por ahí con nosotros el amigo pepito miller de parte de pepito juan pablo te manda saludos pepito así que el amigo omar mariano también de este santiago de veragua que está por acá con nosotros así que kelvin record y todos los amistades que ha venido a compartir con nosotros muchísimas gracias a partir de este momento dieva luego a la entrada para que usted pueda venir a compartir chispa flores bueno no vamos a comentar nada saludos bueno el saludo especial para todos y cada uno buena música típica panameña ya viene el dúo de oro con otra entrega musical en la voz de Jorge Balvinín Gómez la voz romántica la voz verá que entra por el oído y llega al corazón del público bailador recuerda que un pueblo sin música es como un cuerpo sin alma la música puede conquistar el universo la música típica no le hace daño a nadie y la música típica le permite que usted mueva el esqueleto y también verá le ayuda para su salud la música típica es la que manda en Panamá así que nuestros amigos de la música hay que felicitar a todos los músicos eso es el día 22 22 de qué día del músico junio noviembre 22 de noviembre día de Santa Cecilia verá se celebra el día del músico ya pasó hace rato pero verdaderamente el día del músico es como el día de la madre todos los días todos los días es el día del músico así que seguiremos informando viene otro cuerazo sin chazo musical para bailar y gozar el colega tiene mucho más para platicar aquí frente a este público porque viene la pieza excelente noche de fiesta colega qué manera hoy rumbo al bar José a Changinola al bar José hoy hoy ya estamos a sábado señores y señores me invito party ahí está dime dime que tienen tus besos que me hacen pecar imaginando tu cuerpo y el mío junto a ti nunca he sentido frío no sé cómo te voy a olvidar no sé cómo llegó la prohibida te digo la prohibida porque mi calza no puedo mencionar su nombre lo descubrieron en medio de una parranda casi pierdo mi nombre era yo rodilla le pedí perdón a mi esposa jurando que la iba a dejar pero este tonto corazón indeciso no la he podido olvidar yo aferraba en mi pecho pidiendo me gritos quédate un momento más cómo decirle que no haces ojos y por eso que te van a rellevar o siempre hay vida de casa este fuego encendido con ganas de volverte a buscar por más que intenta defriar esta gana la llama no la puedo apagar ay prohibida dime que tienes tus besos que me hacen pecar imaginando tu cuerpo y el mío junto a ti nunca he sentido frío no sé cómo te voy a olvidar ay prohibida como quisiera salir de mi casa para irte a buscar pero mi vida no sé cuento prohibido no te me hacía sentir tan vivo no sé si Dios me pueda perdonar quiero quedarme con estés discúlpeme sé que suena cínico de mi parte y en paz es el amor hecho canción y en la previda es la pasión que quiere quemarme que quiere quemarme ¡Arriba, arriba, 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 ¡eh! ¡Ay, por a mí no daré la pasión con la que quiero quedarme ya me ha pasado el amor de corazón y yo no puedo fallar y yo no puedo fallarle ¡Ay, por a mí no daré la pasión! ¡Ay, por a mí no daré la pasión! ¡Ay, por a mí no daré la pasión! Quiero vivir en un país donde en verdad puedan entenderme vivir feliz como me gusta a mí que sea legal Tener a dos mujeres Quiero vivir en un país Donde en verdad pueda me entenderme Vivir feliz como me gusta a mí Que sea legal tener a ti Tener a dos mujeres ¡Vamos! 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 ¡Aguí la pata no se acabe nunca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Quiero olvidar el pasado y caigo en el abismo porque mientras recuerdas que mal embriagan a mi corazón ¡Gracias! Quise jugar contigo y termine perdiendo porque nadie me diga Eres experto en juegos del amor La diabla, ahora sí te nombro Porque tus labios dulces Llevas a encantar de la perdición La diabla, la que jugó conmigo Y pasó en su castigo Y atraparle de dos Con su carita de inocente Y la diabla, la que jugó conmigo 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 A mi casito me acaba Hoy te he cuidado mi hermano Hoy te he cuidado con la diabla Y solo con su belleza A mi casito me acaba Aguídate, aguídate Y así, así, así ¡Aye, Ñee! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!